En primer lugar, quisiera decir que nos encontramos ante un caso flagrante, evidente, de violación a la Constitución. Dos, el Secretario de Seguridad Pública, además de recibir esta medalla, la aportó como se dio a conocer en diversas imágenes después de este hecho. Tres, el Secretario no cumplió con la obligatoriedad de tener el permiso del Congreso Federal o, en su caso, de su comisión permanente. Cuatro, es falso que no sea una condecoración oficial del gobierno colombiano. Esta no está contemplada en el Decreto 4.444, por el cual se dictan normas sobre condecoraciones y el reglamento respectivo. Cinco, por si fuera poco, habría que preguntarse, primero, ¿por qué pidió permiso al Congreso Federal, o en este caso, a la Comisión Permanente, para recibir y portar esta medalla? Dos, porque en el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, dice el Secretario que la va a resguardar, hasta en tanto, el Senado le dé la autorización para usarla. Es evidente, en este, como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Creo que, por este hecho, el Secretario debería renunciar por esta violación a la Constitución. Y si no es así, esta Comisión Permanente debería necesitar el procedimiento respectivo para hacer el señalamiento o la sanción respectiva. Y finalmente, quisiera decir, el día de ayer, escuché al distinguido diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que señaló que no había ninguna sanción para este efecto. Y yo le pediría, señor presidente, que se diera lectura al artículo 37 constitucional, inciso C, fracción tercera. Se me hace favor. Con mucho gusto, obsequiemos la solicitud del señor diputado. Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción tercera. La ciudadanía mexicana se pierde, uno, por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. Dos, por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente. Tres, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente. Servido, señor presidente. Continúe, señor orador. ¿Sí? ¿Le permite una pregunta a don Jorge Carlos Ramírez Marín? Adelante, don Jorge Carlos. ¿Causas para perder la ciudadanía o sanciones que puede imponer la Comisión Permanente? Responda, por favor, diputado. Desde luego que no, pero tiene que haber un proceso constitucional que lo puede llevar a cabo la propia Cámara de Diputados para el efecto, señor diputado. Y eso es precisamente lo que tendríamos que hacer ante esta violación de la Constitución por parte, como lo decía quien antecedió en el uso de la palabra, un alto funcionario del gobierno federal que tiene como obligación principalísima y por eso se jura el respeto a la Constitución de hacer valer, de hacer respetar lo que señala esta. Y si no lo hace, tiene que haber una sanción y si no está expresamente señalada en la ley, para eso está el Congreso de la Unión para seguir el procedimiento adecuado. Y eso es lo que tendríamos que valorar y revisar para sancionar, en su caso, al secretario de Seguridad Pública. Pero creo que finalmente quienes están defendiendo esta circunstancia o este hecho cometido por el secretario de Seguridad Pública olvidan que uno de los principales cuestionamientos que tiene el Congreso de la Unión, los diputados y senadores en el país, es precisamente los actos de impunidad que se permiten principalmente a quienes ejercen el poder. Y si nuevamente permitimos que la Constitución sea violada por un funcionario de alto nivel del gobierno federal, simplemente estaremos mandando otra vez la señal de que la gente del poder puede violar la ley, la Constitución y quedar impune. Y eso creo que no le ayuda ni al país, ni a la sociedad, ni en general a toda nuestra nación. Y por eso nosotros creemos que es pertinente que esta comisión permanente inicie un procedimiento para sancionar esta violación a la Constitución. Muchas gracias.